aquí estoy ahorita es 4 de julio y estoy disfrutando las luces aquí a la orilla del mar a la orillita del mar disfrutando las luces ahorita con un grupo de amigos y gente aquí muy bonito esto miren qué bonito beautiful saludos a mis amigos es la celebración del 4 de julio aquí en los eeuu hay mucha gente aquí este mucha gente aquí observando esto miren qué bonito bonito vídeo bonito vídeo aquí estamos celebrando el 4 de julio la independencia de los eeuu y esto está bonito 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 saludos a mis amigos mire 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 mucha gente Oh yeah Bonita la fiesta Aquí estamos y aquí estoy yo también Aquí estoy yo que vine a ver aquí esto Bonito 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 Bonito